Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Transmifm En esta ocasión traemos el diagnóstico, la revisión de un equipo que nos mandaron a reconstruir Recuerden que este equipo tuvo afectaciones por problemas de descargas en antena Ya hemos platicado de estos equipos, en general cualquier equipo que esté conectado a una antena y no tenga protección puede sufrir daños En este caso, vean la potencia esta Vamos a enfocar, esta no tiene potencia de salida Vamos a ver la parte de ajuste La potencia está definida a 150 Y queda en cero Veamos el wattmetro Está en cero también, no tiene potencia de salida, recuerden que puede ser varias cosas Puede ser esta parte que es el driver Esta es la parte de fuerza, la que amplifica la señal y esta es la parte de entrada de audio Entonces la falta de potencia puede estar en esta parte o en esta parte Como sabemos, hay que hacer diagnóstico y revisar todos estos componentes para ver Dónde está la falla, no solamente es cuestión de cambiar Cualquier componente y ya como muchos acostumbran No, eso no es suficiente para asegurar que el equipo quede Quede bien reparado Aquí quiero mostrarles también, bueno Es recomendable de estos equipos ponerles un Siempre trabajarlos con su cubierta de aluminio para evitar problemas Porque en este caso tiene mucho polvo acumulado, aquí lo pueden ver Vamos a hacer un acercamiento Tiene muchísimo polvo acumulado Ahí se nota mejor Polvo, 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 que todo eso ocasiona fallas Ocasiona fallas en los equipos Aquí hay algo interesante también Quiero mostrarles Que estos capacitores no son los originales Los originales son como este Realmente si no tienen falla No es necesario cambiar los componentes Estos Este por ejemplo también lo quitaron y lo volvieron a poner No es necesario quitarlos A no ser que tengan falla Como este, miren por ejemplo Este Esta Tienen este Ya están cambiados Y si A primer Pareciera que funcionan igual Pero no Tiene que llevarse componentes originales Para que el Equipo funcione como debe Bueno pues esto es una Es un diagnóstico inicial Miren vamos a ver esta parte Aquí también tiene mucha mugre De este lado Y todo eso Hay que limpiarlo si no ocasiona largo plazo Problemas en el equipo Muy bien pues Aquí también tenemos el equipo de prueba En este caso Bueno está sintonizando pero no incluye No recibe Como este equipo no está transmitiendo Bueno pues este equipo no me No me está reconociendo la señal Esto es la Está monitoreando pero las Estas Otras estaciones de radio que están Que están operando Pues Les recuerdo Nuestros medios de contacto es www.transmifm.com Nuestra página En la No también nuestro perfil en Facebook Facebook www.transmifm Transmisores Transmifm También nos pueden localizar Y por supuesto En ventas arroba Transmifm.com También nos pueden contactar Nuestro canal de YouTube Por favor suscríbanse Búsquenos Haganos comentarios Por favor Tienen alguna Cuestión interesante Para que todos Conozcamos Aprendamos Alguna duda Que quieran Que revisemos Por favor Haganos saber Y recuerden que estamos En México En México Todos estos equipos Los estamos recibiendo Vía mensajería Para darle servicio Gracias por Su visita de nuevo Su suscripción Para que estén atentos Todos los mensajes Toda la información Y pues a sus órdenes Saludos cordiales Y de nuevo Gracias por visitar El canal de Transmifm.com